Entonces, pues de la clínica frecuente y que a veces no sabemos reconocer. Puedo compartir pantalla, ¿verdad? Ahí voy, mis niños. Aquí estoy, aquí estoy. Muy bien. Ay, perdón, es que tenía que hacer un pago para inscribir al chamaco si no se quedaba sin prepa. Pero ya, lo logré. A ver, ya estoy aquí. Bueno, como todos ustedes saben, la dermatitis atópica, ¿sí me oyen bien? ¿Estamos completos? Sí. Sí. Ok, entonces la dermatitis atópica es una enfermedad reaccional crónica y residuante de la piel que va a tener una historia natural y patrón muy característicos que nos van a permitir hacer diagnósticos, ¿ok? Y algo importante es que es resultado de la interacción de factores tanto genéticos como inmunológicos como defectos de barrera cutánea. En realidad no es un solo factor. A veces queremos encasillarlo en una sola cosa y los pacientes se esmeran en hacerlo. Cuando uno les dice, no, pues es que es por el sudor. No, pues es que es por el frío. No, pues es porque es muy nervioso, ¿no? Y pues la verdad es que es la combinación de todo, ¿no? Realmente lo que da un cuadro y lo que da los brotes subsecuentes. Ahora bien, es la dermatosis más común en dermatología pediátrica, por eso los pediatras no lo tenemos que saber. Y es un problema de salud pública mundial. Afecta hasta el 30% de los niños y hasta el 10% de los adultos. Por eso es algo que tenemos que atender. Y el 60% de los casos, por lo cual nos toca a los pediatras, se van a dar en el primer año de vida. Y más del 90% de las personas que van a tener dermatitis atópica en los primeros cinco años. Entonces, por eso nosotros somos los que lo vamos a diagnosticar. El pediatra se tiene que saber de dermatitis atópica al revés y al derecho. No hay opción. Y 10 a 20% de los niños menores de 14 años en México, de acuerdo a este reporte, en el 2004, tenían dermatitis atópica. Pues, ¿por qué importa también? Porque afecta de manera médica, económica y social a las familias. En general, las enfermedades alérgicas, pero particularmente la dermatitis atópica, afecta a la calidad de vida. Es causa de ausentismo laboral porque los papás se quedan a cuidar al chamaquito y pues no van al trabajo. Y los niños faltan a la escuela y pues todos los gastos que implica la enfermedad, ¿no? Si uno se pone a contar una de nuestras recetas cuánto es en dinero, es muchísimo dinero, ¿no? O sea, y más si le queremos dar reparador de barrera, pero más el antihistamínico, más el esteroide, más todo lo demás, es mucho dinero. Ok. ¿Por qué es importante la detección? ¿Por qué los pediatras tienen que pensar en esto y diagnosticarlo? Sabemos que puede ser el primer paso de marcha atópica, ¿no? Con mucha frecuencia el primer paso es gastrointestinal, como sabemos, ¿no? El tantito con alergia a la proteína de la leche y demás. Pero fíjense, arranca al mismo tiempo y pues muy poquito después dermatitis atópica. Y pues como todos ustedes saben, si detenemos o controlamos las primeras manifestaciones atópicas, lograremos disminuir la posibilidad de que se desarrollen las otras, ¿no? Entonces, por eso el buen control de la dermatitis y si en su caso hay asociada alergia alimentaria, es muy importante para detenerla. Ahora bien, de manera muy general, actores genéticos, inmunológicos y de efectos de barrera, ya habíamos dicho. Entonces, en cuanto a genética, el 70% de los pacientes atópicos van a tener antecedentes familiares o propios de atopia. Y pues se han descrito en cantidad de genes y asociaciones, pero en realidad este, pues no es una herencia poligénica, ¿no? No es una herencia mendiana ni mucho más. Ahora bien, alteraciones inmunológicas. Se dice que hasta el 80% de los pacientes con dermatitis atópica tienen IGs elevadas. Sin embargo, pues esto hoy sabemos que no tiene una relación necesariamente funcional, ¿no? O sea, no siempre el que está más alto le va a ir peor. Eso no es así. O sea, a veces está muy alto y el niño tiene ADA leve o a veces está muy alto y tiene ADA grave, ¿no? O sea, no es un cauce efecto. También hay alteración en la relación TH1-TH2. Hoy sabemos que las dermatitis crónicas, o sea, cuando ya estamos en lichenificación y demás, tienen TH1 elevada y las agudas TH2 elevada. Y pues muchas citocinas que se han relacionado que ahorita vamos a revisar brevemente. Y defectos en la barrera epidérmica. Ahora, sabemos que los pacientes con atopio tienen disminución del contenido de lípidos en la barrera cutánea, básicamente a nivel del estatocórneo. Y en particular se han escrito disminución de ceramidas, de acilolinolénico. Pero bueno, el resumen de esto es, y como yo se los explico a los pacientes, es hay menor producción de lípidos a nivel de la barrera. La barrera no funciona bien, o sea, no cumple con su función de ser barrera. Y cosas muy normales que normalmente no irritarían la piel van a ser agresores, ¿no? Entonces sudor, calor, frío, ropa que no es de algodón, etcétera, va a irritar esta piel porque la barrera no sirve. O sea, todo el que no es atópico, pues ahí está presente el sudor, el calor y el frío y no le pasa nada. Pero los que somos atópicos nos va a irritar la piel. Entonces, dentro de los genes relacionados, pues particularmente la filagrina es uno que se ha relacionado, pero hay muchos otros, ¿no? Entonces, este solamente es para que sepamos que hay muchos genes involucrados y asociados a DEA. También se ha descrito que las células de Langerhans van a, bueno, como sabemos, son presentadoras de antisengenos y van a favorecer que haya mayor afinidad al receptor de IgE, se formen autoanticuerpos para IgE y facilita la captura de alergenos. Y este es el mecanismo también por el cual el estafilococo aureo se ha descrito como superantígeno, ¿no? O sea, sabemos que las lesiones en DEA están sobrecolonizadas por STAF y que STAF tiene función de ser superantígeno y generar inflamación. Bueno, el resumen es, hay muchos factores, ¿no? O sea, eso es lo que quiero que se quede. Ya les había dicho, las lesiones agudas, aumento de TH2, las crónicas de TH1 y, pues, en cuanto a la liberación de citocinas, sabemos que esta activación de TH2 está relacionada fundamentalmente con reducción de interleucina 4, 5, 12 y 13. Y, pues, también a este nivel es que se va a estimular las células cebadas, se liberan auxinófilos y la IgE y por acción de TH1 se activan macrófagos que generan también inflamación. Ok. Ok, ya, ya quiso. Ok, entonces hablábamos de que, algo importante, el prurito en dermatitis atópica no necesariamente está mediado por histamina, ¿ok? De hecho, hay mucho, hoy sabemos que hay muchas sustancias que están relacionadas con el prurito en DEA que no es histamina, ¿ok? Entonces, no se queden con la idea de le voy a dar antihistamínico porque se le quite la comezón. Le damos antihistamínico, sobre todo los de primera generación, para que, la comezón es mucha y sobre todo de noche, entonces para que puedan dormir, pero no tanto porque le vamos a bloquear la liberación de histamina y así la comezón. Bueno, hablábamos de la menor concentración de lípidos y, pues ya decíamos, este defecto va a condicionar defecto en la función de barrera, aumento de pérdida transepidómica de agua y mayor irritación cutánea. Ya les hablaba yo de la filagrina como mutación particular que está descrita en DEA, pero hay muchas otras, hasta 20 genes involucrados. Y se habla de una respuesta de dentro, afuera y de fuera, adentro. No sabemos que fue primero ni es importante averiguarlo, ¿no? Entonces, hay quien se esmera en decir que el defecto de embarrera es la más importante o que los defectos inmunes son lo más importante. Sin embargo, pues al final seguramente están relacionados, ¿no? Y hay que tratar de corregir ambas partes. Entonces, las terapias nuevas biológicas para dermatitis atópica, pues están dirigidas a bloquear esta respuesta inflamatoria. Mientras que, pues todo lo que hacemos de emolientes y de medidas generales está dirigido a tratar de reparar la barrera. Como factores desencadenantes, o sea, cada brote que un paciente tiene puede ser por factores distintos. Si uno puede ser el sudor, otros factores psicológicos. Sí hay que averiguar en los lactantes menores, sobre todo alergias alimentarias. En los mayores casi siempre si se encuentran serán aeroalérgenos, pero la verdad es que ahí ya no parece tener una implicación tan importante como el lactantito menor que nos llega con una DEA muy grave. Ese sí hay que irle a buscar sí o sí, pues que no tenga alguna otra alergia alimentaria asociada. Como un factor más. O sea, a veces lo queremos mandar como para remediarle la dermatitis, pero se frustran mucho los papás y los médicos porque a la semana siguiente que ya está muy aplicado haciendo su dieta de restricción, suda mucho y se prende, ¿no? Entonces, pues no, no es solo un factor, o sea, son muchos factores. Ya hablábamos de este defecto en la barrera, el estafilococo aureo es como súper antígeno y algunos otros agentes que también van a generar inflamación. Ahora, ustedes han visto en la consulta, si les ha tocado cuando rotan, que nosotros usamos una escala que se les cobra. La verdad es que aquí algo que les puedo sugerir, incluso hay aplicaciones, es que cuando ustedes le den seguimiento un pequeñito con atopia, sí vale la pena hacer objetivos, porque a mí me puede parecer que está mejor y al papá también, pero a la hora de sacar la cuenta, pues no sale tan mejor, ¿no? Entonces, siempre es mejor tener valores o datos objetivos que podamos estar repitiendo para poder saber realmente si el paciente mejor aún. Ahora, en cuanto a la clínica, los cuadros pueden ser agudos, subagudos y crónicos. Y esto se refiere exclusivamente a la morfología de las lesiones, no al tiempo de evolución. ¿Quién me dice que tiene una dermatitis atópica aguda en cuanto a morfología? ¿Qué ven en este bebé en las mejillas? Es una dermatitis localizada, región de cara, que afecta a mejillas, caracterizada por, parecen como pápulas y vesículas, es que no se ve muy bien, así como costras milicéricas. Exacto, exacto, amigo, justo eso es, o sea, esto se llama eczema, ¿no? Y en paz descanse el maestro amado Saúl, decía que era eczema o piel llorosa. Entonces, en realidad nunca hace las vesículas, pero la piel está tan inflamada que sale líquido, ¿no? O sea, sale una secreción cerosa que se seca y deja costras milicéricas. Entonces, esto es el eczema y eso es dermatitis aguda y no aplica solo a la dermatitis atópica, ¿no? O sea, un paciente con dermatitis de contacto, un paciente con alguna otra dermatitis que no se borreica, puede tener eczema, ¿ok? Pero en su fase aguda cualquier dermatitis va a tener piel llorosa, ¿ok? Su vaguda va a tener pápulas y eritema, pero no está característica de estar húmeda la piel, ¿no? De llorar la piel. ¿Y quién me dice qué es la dermatitis crónica? ¿Qué ven aquí? Ligenificación. Perfecto, palomita. Entonces, dermatitis crónica habla de piel gruesa, que ya se marcaron los pliegues y que está ligenificada. Muy bien, perfecto. Ahora, uno que está aquí en crónica, a la semana siguiente puede regresar aguda, ¿ok? Empieza a rascarse, suda mucho, se inflama la piel y puede empezar a tener una fase aguda, ¿ok? Por eso les digo, no es por tiempo, es por clínica. Ahora, esto lo quiero revisar de volada, nos quedan 10 minutos. Las manifestaciones típicas, pues son las famosas, ahorita las vamos a ver, pero quiero que tengan en su mente las variantes localizadas y las formas atípicas. Las típicas, pues es lo que ya no sabemos, que vimos desde medicina, el lactante que tiene afectación entre las dos semanas y dos años de vida, la fase del escolar o infantil entre los dos y doce años, y la forma del adolescente y adulto, que ahora también ya se empiezan a separar. El típico de lactante afecta mejillas, afecta la frente, afecta la barbilla, pero miren la parte central de la cara respetada. ¿Por qué? Pues porque en esta zona hay mayor cantidad de glandulitas sebáceas, mayor producción de grasita y esta zona se protege por eso. Es muy común en los bebés ver esto, vean, como unas áreas circulares, muy bien hechecitas, nunca falta que me las envíen a mí pensando en tiña. Pues no, o sea, no voy a pensar en tiña en un lactante, es poco probable, no digo imposible, pero si le veo eso y aparte le veo todo esto, pues primero pienso en dermatitis atópica y vean, la carita también está afectada. Y esto es algo muy común, hay un autor por ahí que dice que con frecuencia es el primer dato cutáneo de dermatitis atópica, la afectación del pliegue infraurricular o retrourricular. Entonces búsquenlo siempre en sus bebés y van a ver que lo van a encontrar muy temprano, ¿ok? Ahora, la fase del escolar, pues es la famosa, la típica, la afectación en pliegues, adelante de los codos, atrás de las rodigas, muñecas, el cuello con frecuencia, este y, ay Dios, perdóname, ¿cómo se llama? Y es muy común que los adultos tengan afectación de cuello alrededor de los ojitos y manos. Entonces son lugares que en el adulto se afectan con frecuencia. Entonces, ahora vamos a las variantes localizadas, que todo esto, todo lo que vamos a ver es dermatitis atópica, ¿no? A veces no lo pensamos, pero lo es. Entonces el eczema en los párpados es muy común en los adolescentes, como decíamos, eritema y descamación simétrica, con frecuencia vemos pliegue de aden y morgan aquí también, y se relaciona con aeroalérgenos y dermatitis de contacto alérgica. Lo que decíamos de la afectación en los pliegues infra o retroauriculares, este es frecuente y se asocia a gerosis o trauma repetido y tiene valor pronóstico. Les decía, si ustedes ven un bebito de dos, tres meses que empieza con esto, hay que estar atentos a la mejor adelante, nos hacen más datos para hacer diagnósticos de DEA. O sea, eczema de la yema de los dedos, también le llaman pie atópico de invierno, también le llaman mal palmo plantar juvenil, pero al final pues es lo mismo, ¿no? Este, ¿por qué esto no es una tiña? Hay que ir a buscar la afectación entre los pliegues, o sea, cuando el pliegue está respetado y se afecta más bien lo que son los pulpejos o el dorso en el pie o en la mano, piensen antes en dermatitis y, o sea, no piensen en tiña, ¿no? O sea, la tiña afecta los pliegues interdigitales, aquí esto no está afectado, créanmelo, y es muy común verlo así, justo en el pulgar, ¿no? O sea, se hacen pisuras, se agrieta, se descama, esto es dermatitis atópica. Se asocia al uso de calcetines sintéticos y zapatos oclusivos. Y, este, vamos ahora a la caelitis, es un estigma de constitución atópica, inicia en la edad escolar, más frecuente en el inverno, ahorita lo estamos viendo mucho. Yo les digo, no todo México tiene los labios partidos con el frío, solo los que son, este, atópicos, ¿no? Entonces, puede ser caelitis angular, como la ven aquí, pero con frecuencia solo está en los labios, ¿ok? Angular o perioral también. El eczema del pezón, otro dato de dermatitis atópica del adolescente. Más frecuente en mujeres, pero también lo pueden dar los hombres, pues el componente mecánico es importante. Eczema vulvar, este, esto es muy común en los escolares, preescolares, o sea, cuando empiezan a, las nenas solitas ir al baño, empiezan a rascarse, ¿no? Y les dan toda la cantidad de cosas que se puedan ustedes imaginar, pensando en que sea una vulva vaginitis, pero pues no tiene secreción, o sea, solo es la piel, incluso aquí se ve ligenificada, este, ¿por qué no es una tiña? Porque no está respetando acá los pliegues, no le vemos pápulas satélites, ¿ok? Y pues cuando una escarba tantito hay otros datos de, de datos de atopia. Y las variantes morfológicas a que se refiere son variantes clínicas con sitios especiales de localización y pueden darse solitas. Típicas que ya revisamos. Entonces, bueno, son estas, vamos a revisarlas muy, muy rápido, son la variante folicular. Esta la describieron en Japón, pero es súper común, nosotros la vemos muchísimo en invierno, o también me pasa muchísimo que cuando regresan los niños de vacaciones, o sea, llegan al consultorio después de las vacaciones, todos con piel de gallina, toda la piel, ¿no? O sea, eso es dermatitis atópica, no es escarlatina, ¿no? O sea, con frecuencia me los mandan así pensando en escarlatina, pero no tiene fiebre, no tengo lengua o frasa, no tengo por qué ir a pensar eso. Vean esto, ¿ok? Entonces son muchas papulitas folicularas, este, que forman placas, le llaman a la gente piel de gallina, en cuello. Bueno, ¿por qué no es una queratosis pilar? Pues porque está por todos lados, ¿no? Cuello, tronco, rodillas. Entonces, vean, aquí están estas papulitas, que uno las toca y está rasposito, desde luego. Ofuchi dijo que era la lesión primaria del areal, a mí ya le llaman queratosis pilar atípica. Vean este bebé, me gustó mucho esta foto cuando la tomé, porque vean las pápulas foliculares, por todos lados, está muy linda. Ahora, la variedad papular liquenoide, también le llaman, este, como una, prúdigo de verano de sulton, porque es frecuente en el verano, pero son pápulas muy liquenoides, por eso el nombre, o sea, que se parecen a liquen, y se ha relacionado con aerológenos, polinosis y irritación mecánica. En mi tiempo también decían que era una DEA invertida, porque frecuentemente afecta a codos y rodillas, no los pliegues, ¿ok? Y tiene prurito, pero no tanto como otras. Entonces, vean, aquí están los codos y aquí están las manitas. Esto es lo que van a encontrar, son pápulas pequeñitas, de 1 a 2 milímetros. Ahorita vamos a ver otras características. Y este, ahora, la variedad tipo prúdigo, pues como el nombre dice, se parece a un prúdigo por insectos. Y son pápulas, aquí sí más grandes, de 0.5 a 1.5 centímetros, que pues son indistinguibles de un prúdigo. Hay que hacer nuestra labor de Sherlock Holmes para poder definir si realmente es prúdigo por insectos, vean. O si es una variedad tipo prúdigo de DEA que está recurriendo y recurriendo. Y aquí, ¿cómo lo van a saber? La verdad es que primero le damos manejo de prúdigo por insectos, ¿no? O sea, le hacemos todas las medidas, le enseñamos a fumigar, todo lo que ya se sabe. Pero si eso no mejora, déjame abrir la puerta de la oficina, perdón. ¿Verdad? ¿Ya estáis dando clases? Si eso no mejora, pues entonces sí, vamos a ir a pensar en dermatitis, ¿de acuerdo? Este, y la variedad numular, que son como monedas, muy bien hechecitas, con frecuencia con eczema, y hay que descartar procesos infecciosos asociados. Y por último, la variedad fotosensibilizada. Vean esta nena. Ya en un niño grande no tengo por qué pensar en dermatitis atópica en la cara. Pero si ustedes se fijan, pues está toda rojita, incluso la nariz un poquito. Y obviamente hay que considerar otros diagnósticos diferenciales, pero si tiene esto más datos típicos de EDA, pues podemos pensarlo. Es, bendito Dios, muy rara la forma eritrodérmica, menos del 1% de los casos. Y cómo se define eritrodermia, más del 90% de la superficie corporal afectada. O sea, puede acompañarse de fiebre, ataque al estado general, linfadenopatía. Y estos niños, pues ustedes los han visto con nosotros en la clínica de EDA grave, ¿no? Estos vienen rojos de arriba a abajo. Este, los criterios diagnósticos, los más importantes son los mayores de Hannigan y Ravka. De estos tenemos que tener 3 de 4, prurito, morfología y distribución típicas. Esta historia de mejora se quita y regresa. Y la historia familiar o personal de atopia. Yo les puse aquí algunos de los menores. Realmente, pues hay muchísimos, más de 30. Entonces, son 3 mayores y 3 menores para hacer diagnóstico, ¿ok? Este, el que inicia antes de 5 años, que se relacione con que se exacerba con el calor, con el sudor, con el frío. Presencia de queratosis pilar, el pliegue de Denny Morgan, como ustedes lo pueden ver. Hiperlinealidad en Palmar, entre muchos otros, ¿ok? ¿Con qué se complica? Pues infecciones bacterianas de contacto, se córtico estropean o pueden hacer afectaciones oculares per se por la dermatitis. ¿Qué tiene este bebé? ¿Quién me dice rápido? ¿Impétigo? ¿Con qué se complicó? Impétigo. ¿Quién dice yo? Está impetigenizado, ¿no? Tiene un impétigo. Y este, ¿a qué se parece, amigo? ¿Tú mismo? Pues, ay. Es ectima. No, el ectima son úlceras que abarcan todo el espesor de la piel y que parecen cortadas con bisturí, pero esto no abarca todo el espesor de la piel, es superficial. ¿A qué se parece? Parece varicela, solo que no tiene vecinos. Eso, muy bien. Esto se llama erupción variceliforme, o sea, se parece a la varicela, de Kaposi y es una complicación de la dermatitis atópica o de otras enfermedades cutáneas crónicas por herpes, ¿ok? Y entre otros virus. Entonces, que ustedes vean esto en un paciente atópico, hay que darle a ciclovir y pensar en esto. ¿Ok? Muy bien, muy bien al clínico que dijo eso. Ok, ya con esto me quedo. Hay que mejorar datos, signos y síntomas en cuanto al tratamiento. Prevenir recurrencias, mejorar calidad de vida y modificar el curso de la enfermedad. Quédense con esta tablita. La base son sus medidas generales. Usar ropa de algodón, lavarla con jabón sote, no tallar la piel, poner crema muchas veces al día, evitar colorantes, perfumes, suavizantes, ver rosita, etc. Esto es la base del tratamiento. Eso les toca a ustedes como pediatras. Media hora de explicación al paciente atópico. Que sepa que esto va a mejorar, se va a quitar y va a volver. Si no, se va a desesperar, ¿no? O sea, pero si es una dermatitis atópica leve, ustedes como pediatras lo pueden controlar. No necesitan al dermatólogo pediatra para una DEA leve. Obviamente, moderadas y graves, ahí estamos nosotros, ¿no? Pero esto les toca a ustedes. Pueden usar esteroides tópicos de baja potencia por ciclos cortos, como lo han visto en la consulta. Y, pues ya, todo lo demás ya nos toca a nosotros. Entonces, hay que quitar los factores irritantes. Todo, todo lo que ustedes puedan evitar. Y este es como el cuadrito que se tienen que quedar. Tratamiento básico. Vean, este les toca a ustedes cuando la piel está seca. Una escobra menor de 15 con un esteroide de baja potencia o tacrolimus o pimecrolimus les va a ir bien. Y hasta acá ya nos toca a nosotros. Cuando ya vean ustedes escobra de 15 a 40 o más de 40, por supuesto, ya esto es manejo del especialista. Pero la base es de ustedes. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que comentar? ¿Todo bien? Sí, doctora, todo completo. Muchas gracias. Sí, doctora, gracias. ¿De qué? Los dejo para que se vean a su clase de paliativos. Córrenle porque son las 11. Gracias. Cuídense. Muy bonito día. Cuídense. Gracias. Y perdón la tardanza. Igualmente, doctora, gracias. ¿De qué, mi niña? Buen día. 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 Gracias por ver el video.